Hola Cibernauta, continuamos con el curso de Dreamweaver creado por videotutoriales.es Venga, vamos a llenar nuestra página de contenido, vamos a hacer el área, quienes somos, la página, quienes somos Cerramos esta que hemos estado utilizando de prueba y vamos a crear un archivo nuevo, archivo nuevo Utilizaremos un archivo de la plantilla, clicamos en la pestaña plantilla del curso que tenemos ahora Esta plantilla y así ya tenemos todo, como vamos haciendo en el tutorial, perfecto, ya tenemos todo hecho Muy bien, lo primero que te recomiendo es que guardes las cosas, archivo, guardar como, y le vamos a llamar quienes Quienes, perfecto, estamos en la carpeta correspondiente y guardamos, muy bien, vamos a quitar todo este texto Seleccionamos y borramos, perfecto, vamos a ver que tenemos que escribir aquí Fíjate, esta es la página acabada, tenemos que poner un título para que el visitante sepa en que área se encuentra Un texto de promoción y a que diferentes servicios queramos Pues venga, vamos a crear una tabla con una columna y tres filas Y vamos a rellenar las celdas Una columna y tres filas, vamos a rellenar estas celdas con el contenido adecuado Venimos aquí y vamos a crear una tabla, insertamos tabla, perfecto, tres filas, una columna, ocupas el 100%, todo preparado, aceptamos Muy bien, ya lo tenemos En la de arriba vamos a poner el texto este, fíjate Empresa, quienes somos, pues venimos aquí y ponemos Empresa, dos puntos Y quienes somos Cierro, perfecto Siguiente celda, aquí que tenemos que poner Pues aquí tenemos que poner un poco una frase corporativa Tu catálogo, es una empresa dedicada al desarrollo integral Pues vamos a por ello Ponemos aquí Tu catálogo Quito el espacio este porque es el nombre corporativo Punto es Es una Empresa Dedicada Creación De aplicaciones Para Internet ¿Qué más teníamos que poner? Venimos por aquí Y dice Es un proceso En un proceso que engloba Punto En un proceso Que engloba Dos puntos Y vamos a poner ahora aquí Toda esta zona de aquí Diseño gráfico Diseño de páginas web Diseño web avanzado Etcétera Me sitúo aquí Y esto lo queremos que nos lo ponga Con Listas Aquí, con viñetas Listas sin ordenar Clicamos Ya nos pone esto Pues ponemos diseño Diseño web Intro Ya nos lo pone perfectamente Con otra lista Diseño De Logotipos Intro Uy Venimos aquí Diseño de logotipos Me sitúo al final Intro Ya me lo va poniendo todo como viñetas Perfecto ¿Qué más tenemos que ir poniendo? Diseño avanzado CSS Que es lo que estamos metidos Diseño avanzado De CSS Diseño avanzado De CSS Intro Fíjate que ya nos va poniendo Las viñetas adecuadas Correcto Venga Estándares W3C W3C Etcétera Vamos a trabajar ahora Con estilos en cascada Y poder configurar todo esto Vamos a ver Estilos en cascada Cierro propiedades un momento Y nos venimos a la derecha Estilos en cascada Aquí los tenemos CSS Vamos a crear un pequeño estilo Para la palabra empresa Que queremos que sea Un estilo Que iremos arrastrando En el resto de documentos Me vengo a crear Un nuevo Regla de estilos Le llamaré Titulín Titulín Perfecto Quiero que se cree En el documento CSS Que iremos Utilizando en todo el sitio Activo esta casilla Acepto Muy bien ¿Qué queremos que tenga? Quiero que sea un poco más grande No, perdón El negrita Me vengo a grosor Y le digo negrita Y el color Quiero que sea un color corporativo Es decir El color mismo que tengo aquí Selecciono y capturo Este mismo color Perfecto Acepto Muy bien Vamos a aplicar ahora El estilo este A esto Quito esta ventana Abro la ventana de propiedades Selecciono el texto A quien quiera aplicar El estilo La palabra empresa Nos venimos a estilo Y ya le puedo aplicar El titulín Muy bien Ya lo tenemos Perfecto Ahora vamos a crear Un estilo El fondo de esta cenefa de aquí Esta celda de aquí Vamos a crearnos Un estilo de fondo de celda Clicamos aquí Y vamos a otro estilo Todo lo que quieras controlar de aspecto Mejor que lo controles por estilos en cascada Muy bien Clicamos en nueva regla Le llamaremos fondo celda De la celda Perfecto Ok Y le pondremos un color de fondo En este caso Pestaña Me vengo aquí Pestaña de fondo Y un color Un marrón clarito Este de por aquí Este es un poco oscuro Tiraríamos a uno por aquí Perfecto Después le puedo cambiar cualquier color Este de aquí Perfecto Aceptamos Vamos a aplicar este color A toda la celda Selecciono la celda Con cuidado Por aquí Selecciono la celda Ya la tengo Aquí Fíjate La celda me lo indica Y voy a aplicarle este estilo El estilo Celda Muy bien Ya lo tengo Ahora el texto claro No lo vemos Porque ha quedado oculto Por el gris que tenía Vamos a crear un estilo Para este color de texto Venimos y otro Estilo nuevo Clico aquí Perfecto Le llamaré Fondo texto No Texto celda Texto celda Muy bien Ahora le daremos un color marrón oscuro Un marrón muy oscuro Este de aquí Perfecto Este Acepto Y ahora veremos como queda uno con el otro Seleccionaremos todo el texto Esto de aquí Que engloba Dos puntos por aquí Todo esto de aquí Perfecto Esto Muy bien Y le pondremos el color este Texto celda Muy bien Aquí lo tenemos La t no ha quedado Pues selecciono Con cuidado Y le digo texto celda Muy bien Ya lo tenemos Consideramos que el tamaño nos gustaría más grande Pues fíjate El texto de la celda Vamos a modificar sus propiedades Botón derecho Editar Muy bien Ahora a tiempo real podremos ir viendo como Le digo tamaño Más grande Aplicamos A ver como queda El botoncito de aplicar Aquí lo tenemos Vemos como está quedando Perfecto Aceptamos Fíjate que es muy fácil controlar los aspectos de las cosas Por medio de estilos en cascada Bien Y ahora personalizando Puedo seleccionar esto de aquí Tu catálogo Y lo voy a poner en negrita Por ejemplo Y aplicaciones para internet También lo voy a poner en negrita Selecciono esto Y lo pongo en negrita Muy bien Ya lo tenemos Ahora por último vamos a crear un estilo que personalice estas viñetas No nos gusta estas de aquí Vamos a personalizar las listas Venimos aquí Y vamos a crear un nuevo estilo Todo lo que quieras controlar A nivel aspecto Mejor que lo controles por estilos Más Creo una nueva Y le llamaré viñeta Listas Listas Perfecto Aceptamos Muy bien Nos venimos al apartado de listas En esta zona de aquí Y le diremos Puedo personalizar la imagen de la lista Aceptamos Y tenemos por aquí una que se llama flecha Fíjate Es una pequeña flechita que tenemos dibujada Aceptamos Y aceptamos Ahora solo nos queda seleccionar todo este texto de aquí Y aplicarle el estilo este Fíjate El estilo listas Ya lo tenemos Fíjate Este de aquí Que ya lo tiene Perfecto Vamos a ver como nos está quedando Cierro esto de aquí Vamos aquí Y vista previa en el navegador Correctamente Perfecto Aquí lo tengo Fíjate Todo perfecto Nos está quedando muy bien Ya tenemos personalizado Por medio de estilos La parte de arriba Esto de aquí Y las viñetas Perfecto Vemos como ir utilizando Las plantillas que hemos creado Y el estilo en cascada Que nos permite personalizar Cualquier aspecto de la página web Mírse en el navegador Muy bien Bien Veo